hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo de mí abriendo sobres y sacando la misma pinche carta 20 veces la misma pinche carta n hoy hoy por la tarde bueno ya es ayer verdad se desbloqueó bueno ya nos llegó la caja la caja nueva y ya por la media noche llegó blue angel y están estas pruebas entonces antes de pasar a cualquier otra cosa vamos a hacer la pruebita del duelo tenemos palestó y que olí esta madre aquí otra de éstas y ya feo de 2 y en parte de la unidad y reforz yo digo que sí a huevo que así se debe de hacer ya no revisé el extra deck pero debe ser el exis nuevo huevo huevo y ya se hace como va ahora no se que bajarle 1200 perfecto la otra y la podemos activar de la mano por su efecto ya con eso esta me gustó digo que está bien fácil está como si no conoces las palio tal vez si te se pone a pensar porque la gallo en las bien fácil es que así como de ahí está cagada que o sea con otra cosa así que bueno aquí eran 60 en el deck prestado y 30 de 3 6 mil 770 y 8 gemotas todas para gastar en la nueva cajita está bien pinches grandes sus alas esta vieja nos vamos con blue angel porque es para la caja que trae soporte de ella y no voy a decir en voz alta que quiero con a mí porque me luego me afundear las cosas así que digamos que quiero a el shooting si este wey este si con a mí por favor dame esas dame la madre esta de él de que están partidas a la mitad pues vamos ya de una vez 10 packs germen gigante plas piquero esa madre la vilen hydra del boomer toda fea que viene aquí no me gustó no tanto como no me gustó pero que feo que no vino bondol ni nada especial pero bueno me hubiera gustado algo un buen dulcito con algo para las mira la marín se si jorge pero lo demás pero lo demás donde esta verga yo decía como ya me hubiera gustado que vinieran pues alguna cartita para las pigstar no la gata así la gata una de las sr tenemos para darme una vuelta y un poquitito más una reiniciadita y a ver que sale pero no diré en que con a mí pero aún no podemos reiniciar todavía nos falta el el gato si el gato el tiburón gato nos falta con a mí claro que sí por favor dámelo con a mí sería mucha suerte lograr mal de completo con las gemas que tengo pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar Narquisus esa es de esas Ns short print bueno no aquí creo que no está el concepto tal cual pero es como de ya cuántas van que abres y de repente apenas y sale bueno aquí quizá un 20 hay de esas también así luego también hasta buscando cartas raras luego se tefondean que no es el caso verdad aquí viene algo aquí viene algo aquí viene algo trampa ah claro pues sí verdad este men está bien está bien tener de esos digo de ese güey a un tifón pues un tifón no pero ahí conviene tenerlo curivos baiteadores si curivos baiteadores esas piquedos también fueron de las primeras cartas que tuve esas no tanto por gusto sino porque pues las tenía mi amigo creo y fue así ah están tan monas pues están pasándolas pero no así que digas uff como me gustan ¿no? aquí viene otra cosa ¿será la ur? no no es ¿será Coromy que sí me vas a dar al pinche gato ese entonces? ah no mira el paleozoico también estaba el el tiburón el tiburcio veamos ¿ya está en físico esa carta? no me acuerdo el tiburcioico el tiburcioico o Shiningen curran otra curran otro Bip Chip o Shiningen con sus blinks blinks ah miren el archivador del mar qué bonito decía yo en el video anterior que ese güey iba a acabar en el Salamagate tal vez no ahorita pero eventualmente eventualmente ahí guarden mis palabras bien aquí no vino nada más que tres frutos Shiningen qué cagada a la mitad de la caja después se abre y de esto curivos que me baitean sí me baitean bien sabroso ajá este cobalto no más curivos baiteadores podrán baitear el ibisi estaba grabando esta madre y se me olvidó ponerle él no interrumpir porque si llegan mensajes no quiero que que salgan aquí en pantalla sí sí Shiningen otra vez claro que sí hombre estrella nada el sorcerer los archivadores de la mano ajá ay ya perdonad que estoy aquí haciendo esto de noche como media horita después de que salió Blue Angel porque quería hacer el Paco Penning ya teniendo la cuenta porque luego sale su cara cuando abres algunos sobres entonces como ahí pues quería tenerla la Fairy Lily qué verga qué verga con esto digo no qué feliz estoy con Amicili la Fairy Lily lo que quería ahora y los restos de sobres eran en vano Konami otro chico otro chico ajá 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 chinchin 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 qué será qué será qué será nada bueno si el chinchin la Fairy Lily no mames venga 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 tú puedes tú puedes dame lo que necesito chinchin no quería esa bueno sí pero no supongo que ya al venir y darle las voltecitas con vendrá a guardar esa SR para no tener que regresar después cuando salga los demás y sale miren 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 licorice ahora solamente nos falta una para darle de inicio y quedan 30 cartas así que ya saben la vieja confiable de una en una ajá ajá archivador que tedio con esta madre no empezar descargando sin ninguno ahí quiera el gatito pinche gato culero quedan cuatro en la caja y solo veinticinco sobres no pueden deser no mal nivel no pero no quiero no 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 mamis Ahí sí, viene algo, viene algo, viene algo, es un mono Todo fonteado Sí, 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 la gata La vieja sabrosa Nada Y aquí, ¿será que sí? Supongo que son Pitches Licks UR Esta cagada Ya, Konami, por favor, detente Freezer Ya, dame mi candina, no mames O sea, 578, o sea, no tenemos todavía Este es un link Quedan dos Dos culeros, me parece que sí va a ser la última Germen Estaba viendo que mucha gente O sea, no mucha gente, ¿verdad? Pero sí algunos de los De otros creadores Y de algunas personas en Twitter Que no, que no iban a abrir esta caja Porque está muy culera Y la neta es que Si no te gusta mucho Trickstar La neta sí no vale la pena, ¿eh? Lo marido es que viene muy poquito Y en todo caso Si después le sacan el soporte manchado Que viene nomás por una URSR Y el monstruo este El número Número Cheyhostil2 Este güey, ¿no? Como que también está medio O sea, el efecto está bueno Pero te pide mucho Y del Shooting Code Ya ni te cuento, pinche cagada No 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 Entonces, si no quieres jugar Tienes que estar Pues como que ¿Para qué vienes, no? O sea, pinche caja salteable Es como la de Art of Atlantis También, o sea Solamente gente Que quería armar Esa estrategia Porque les gustaba mucho Cronomaly Para ellos convenía De ahí en fuera Era como de Salto a texto No, mames Qué verga Si me fundió Las cartas Esta mamada Y me salió antes El inútil este Y me quedan Cinco sobres No, queda Capitán Que deje el de acá atrás No puede ser Y yo abriendo De un inútil Y ya De seguro Viene en el último Bien Pinche troleado Y salado Pero como yo solo No, mames Ya Ya Por favor No Detente Broly Lo es No, mames Que no viene aquí Y en realidad Este está en el Sobre Ahí estaba Estaba en el Puto Sobre Dos Mis planes De De lograr De tener suerte Y ahorrar Se fueron A la Verga Ya, ya Saltar Ya La chingada Ya Y no venía nada Otra vez Otra vez Es como chingada Saltatelo Ay, miren Aquí viene No, mames Que verga Que verga Con esto Aquí si hay chinga Ah, pues Lo que quiera Diosito Ya solo necesitamos Otra licorice Antes de dar Reset Lo único Único Y nada Bueno, si tenía que ser Porque salió Muchas cosas Juntas Seis Los últimos Seis Tracks Con 300 Gemas Vamos a Estas Y vamos a Abrirlos Ajá, ajá, ajá Ahí viene algo Según Es un link A la otra Anemona Cuerda de la vida Tremenda Cagada Me alegra Ver que viene Dar Plumoflamer Este En la caja Porque Esa Esa La llevan Los Trickster Y no Había Nada Bueno, si La vieja Está Pero Pues bueno Ahí está La sal Quería Por lo menos Hacerme De un par De copias Con las Gemas Que tenía Pero solamente Me dieron Misiones Elet, Felo, Maverick NJ El oso mal oso Así que pues Por ahí nos vemos